Hola de nuevo. En este último ejercicio, el ejercicio 10 del segundo examen del primer trimestre, se pedía que probásemos la siguiente identidad. Identidad trigonométrica, que es seno de 2 alfa partido por 1 más coseno de 2 alfa igual a tangente de alfa. Hay muchas maneras de probar las identidades. Una de ellas consiste en partir de uno de los dos miembros y, mediante otras identidades o cálculos algebraicos, llegar a la expresión algebraica que tenemos en el otro miembro. O, partiendo de los dos a la vez, llegar a tener una expresión común. Bueno, entonces, si partimos de la expresión de la izquierda, del primer miembro, démonos cuenta de que el seno de 2 alfa es dos veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Y el coseno de 2 alfa es coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. Por otra parte, 1 menos el seno al cuadrado de alfa, por la identidad fundamental de la trigonometría, vemos que 1 menos seno al cuadrado de alfa es el coseno al cuadrado de alfa. Bien, entonces, esto será dos veces el seno de alfa por el coseno de alfa partido por coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Bien, seguimos aquí a la derecha. Esto es dos veces el seno de alfa por el coseno de alfa partido por dos veces el coseno al cuadrado de alfa. Pero démonos cuenta de que en el numerador hay un coseno de alfa y en el denominador hay un coseno al cuadrado de alfa. Así que el 2 y el 2 también se cancelan. Entonces, nos queda que es seno de alfa partido por coseno de alfa. Pero por definición, esta es la definición de la tangente. Así que queda demostrado, queda probada la validez, la veracidad de esta identidad trigonometrica. Bueno, espero que lo hayáis entendido y hasta la próxima grabación. Aquí termino el último ejercicio del segundo examen del primer trimestre. Hasta la próxima.